Gracias, presidente. Este acuerdo que se somete a este pleno nos parece tibio y timorato frente a la magnitud de los problemas que enfrenta el país en la relación bilateral con Estados Unidos y desde luego también con Canadá. Nosotros cuestionamos que esta reunión en la nueva capital del país, que es Toluca, al menos la capital priista, tiene como objeto inscribirse en esta búsqueda enfermiza de apoyos externos ante la carencia de apoyos internos. Enrique Peña Nieto está decidido a ser candil de la calle y oscuridad de la casa y aunque esta reunión es aquí a nivel local, va precedida de todo un culto a la personalidad afuera de México porque es evidente y ellos lo saben que la popularidad presidencial ante sus reformas fallidas se está desplomando. Está buscando oxígeno con el presidente Obama, el primer ministro Harper y están generando toda esta parafernalia para tratar de lucir como estadista mientras la economía del país está estancada, los reportes internacionales de derechos humanos reprueban a México mientras hay un clima de polarización social y la inseguridad pública sigue desbordada. Valdría la pena que se preguntara en esa reunión qué pasó con el control de armamento por parte de los Estados Unidos, qué pasó con esa operación rápido y furioso en la cual se vulneró la soberanía y se generó un operativo que vulneró la seguridad del país y fue una franca intervención. Valdría la pena revisar qué ha pasado con la iniciativa Mérida, valdría la pena revisar críticamente el saldo del tratado libre comercio y no solamente hacer un festejo hueco. Nosotros creemos además que en el tema energético, conforme al cambio climático y a las necesidades ecológicas globales, tiene que haber una prohibición tajante al fracking o la fractura hidráulica en la explotación del gas de lutita o gas chale. Esos son los temas relevantes. Evidentemente que estas reuniones, cuando son productivas, son benéficas para los países, pero en la coyuntura actual no es sino una reunión para la foto, para la palmada mutua y para tratar de ganar fuera del país lo que están generando de descrédito. Todas las reformas han sido fallidas a la fecha. Ninguna reforma de las que aquí se han aprobado le ha beneficiado a los ciudadanos del país. Solo hoy los mexicanos pagan más impuestos, cobran menos salarios y viven carestía. Por eso nosotros creemos que lejos de estar salvando a México, el presidente está conduciendo a México al despeñadero. Y queremos preguntar a la Oficina de Comunicación Social de la Presidencia de la República que aclare si erogó recursos públicos para la entrevista del Time. Que aclare cuánto le costó ese recurso propagandístico que utilizó. Y vamos a emprender también con aquellos legisladores que así lo quieran, una carta junto con los ciudadanos para pedirle también a la revista Time que aclare la situación porque se está diciendo una gran mentira de la situación del país. Nosotros creemos que esos son los temas que se deben tocar. Lo demás es parafernalia, culto a la personalidad y apoyo recíprocos ante la pérdida de popularidad de ambos mandatarios y ante la pérdida de resultados concretos para la población. ¿Es cuánto? Level 1 Land in Time Faltan mordazas para callarnos a todos Faltan cárceles para cerrarnos a todos Y faltan balas para matarnos a todos Yo no voté por ti No representas a la gente Yo no voté por ti No, no serás mi presidente Yo no voté por ti Yo sí tengo memoria 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 Yo sí tengo memoria